¡Eres un marisco y ese vino exquisito! Esa melusa que se da, ven y ese bonito Me gusta solo crecer, pero aquí no nos lo pido ¿Qué te invito? ¿Quieres ver? ¡Ay, Dios mío! ¡No hay huevos puntina! Que nunca volverás a tocar, nunca nunca jamás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!